Hola, en esta sección aprenderemos escalas menores. Existen tres escalas menores y la primera siendo la escala menor natural. Esta escala tiene como interválica entre sus notas la distancia de tono, semitono, tono-tono, semitono y tono-tono. Esto es entre la fundamental y su octava. Y esta escala suena de esta manera. Esta escala, junto con la escala mayor, es una de las más utilizadas en la música popular. Y se caracteriza por ser una escala de un sonido menos alegre, más sombrío y un poquito más oscuro. Se utiliza en canciones más tristes en comparación con la escala mayor, que se utiliza en canciones más alegres. Luego tenemos la escala menor armónica, que es muy parecida a la escala menor natural, con la única diferencia en que su séptima nota está a una distancia entre la anterior de un tono y medio, o también podríamos decir que la séptima nota está aumentada a un semitono. En este caso tenemos las notas de la, si, do, re, mi, fa, y luego en vez de ser un sol, como sería en el caso de la escala menor natural, tenemos aquí un sol sostenido. Y por último tenemos la escala menor melódica, que tiene una distancia interválica de tono, semitono, tono, 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 y semitono. Como pueden ver aquí, las sextas y las séptimas notas de la escala se aumentan cuando tocamos la escala de manera ascendente, y se disminuyen cuando tocamos la escala de manera descendente. Esta escala era muy utilizada en la música clásica, y suena de esta manera. Muy bien, esto sería todo por esta lección. En la próxima lección aprenderemos escalas modales. Gracias. Gracias. Gracias.